Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a los que están ya conectados en nuestra sala de Zoom, gracias por estar aquí puntualmente conectados y a los que están también ingresando acá en nuestra sala de Facebook, ¿no? En la Academia 21 para que puedan compartir con sus equipos, ¿no? Y cuando ya que tengan oportunidad vean la retransmisión, ¿no? Y bueno, ya estamos a mitad de semana, ya vamos más para allá que para acá, así que te felicito por seguir aquí, ¿no? Porque sabemos que son fechas complicadas, días complicados, de vacaciones, los niños en la casa, etcétera, pero aún así te estás dando el tiempo para capacitarte, así que eso dice mucho, ¿no? De tu interés en seguir creciendo en la compañía, ¿no? Y hablamos de, hemos venido hablando de dos pilares importantes, ¿no? De los cuales componen a Sarpio, el primero pues explicamos la parte de la importancia de tener un sistema y de cómo nos hemos tenido que ir adaptando para empezarlo a hacer tanto de manera presencial y esas mismas herramientas, poderlas trasplazar a lo que es lo digital. Y ayer veíamos, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que estar trabajando esa lista de contactos todos los días, ¿no? Yo creo que el día que yo dejo de invitar empezamos ahí a matar nuestro negocio porque dejo de tener gente interesada, dejo de tener personas a quien invitar a mi reunión de oportunidad, las mismas que ya me dijeron que no, me vuelvan a decir que no y les estoy dando la vuelta a lo mismo. Y pues siento que esto que en realidad no está funcionando, que no avanza, pero se nos está olvidando el pilar más importante y ese es hablar al menos con tres personas nuevas todos los días, ¿no? Ir apuntando que le interesó para después poder hacer una invitación efectiva. Si lo hacemos en redes sociales, pues al menos estar abriendo diez conversaciones, eso lo podemos hacer muy fácil a través de las historias, haciéndole algún comentario, agregándonos a comunidades, a grupos de interés. El chiste es siempre estar tratando de abrir conversaciones y lo que vimos ayer es ganarnos la confianza, no ser esas personas en las cuales los demás se sientan a gusto y los demás puedan confiar y siempre, siempre, siempre hablar con mucho entusiasmo. Nosotros estamos invitando a las personas a un emprendimiento que les permite cambiar su vida, que les permite cumplir sus sueños, entonces, ese simple hecho nos debe de mantener siempre emocionados. Entonces, como vimos ayer en el videíto, siempre con emoción, con energía, ten tu ritual para que siempre que salgamos, pues podamos conectar, ¿no? Con las demás personas, las demás personas van a poder sentir tu emoción y eso es lo que les va a llamar más la atención. Entonces, ya tengo mi lista de contacto, ya vimos algunos ejemplos de cómo contactarlos, ya nos estuvieron ahorita contando cómo les fue, así que los felicito para todos los que hicieron el ejercicio, los que se van conectando, si también lo hicieron, póngannos aquí, por favor, a ver cómo les fue con su lista de contactos, con sus llamadas, con su publicación, queremos saber. Pero ahora hay que pasar a esas personas que ya estoy interesando, ya di el primer paso, ahora a dónde las voy a llevar, ¿no? Y es ahí donde entra el segundo pilar de Sarpio que viene a ser la reunión de oportunidad y el inicio perfecto, ¿no? Muchos de nosotros asistimos a reuniones de oportunidad con nuestro líder, pero todavía no nos animamos a dar esa reunión de oportunidad y déjame decirte que es un paso que sí o sí vamos a tener que dar y más si tú quieres ser líder, ¿no? En la compañía, las primeras veces nos va a salir horrible, ¿no? Yo creo que siempre hay lugar para mejorar, pero es simplemente animarte, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos de los pasos más importantes, no tienes que aprenderte todo de memoria, si eso es lo que te hace, te limita, ¿no? A estar compartiendo, no, más que nada nos vamos a enfocar en tu testimonio, en tu experiencia y en hacerlo de una manera muy natural, pero ahorita vamos a ver esos pasos, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? En la primera sección de reclutamiento, ¿no? Estamos ya en la parte de reunión e inicio perfecto y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, así que bienvenidos, tráiganse su libreta, su cafecito para poder seguir aprendiendo en estos próximos minutos, ¿no? Entonces, este es el pilar que vamos a estar compartiendo y es, a veces cometemos el error de que cuando contactamos a alguien, queremos darles toda la información en ese momento y pues perdemos el prospecto. Lo ideal, cuando tú te acercas a alguien para hacer una invitación es simplemente interesarlo, oye, estás abierto a la posibilidad de generar ingresos, oye, ¿cómo te caería una membresía para ahorrar el 30% en tu consumo? Los ejemplos que estuvimos viendo ayer y si sí la persona está interesada, entonces la llevo a una reunión de oportunidad. Muchos de nosotros simplemente llegamos y queremos invitar directamente a la reunión de oportunidad, pero la persona ni siquiera está interesada. O sea, tú programas una reunión de oportunidad virtual, por ejemplo, y dices, ah, sí, la voy a publicar, la voy a compartir en los grupos de WhatsApp y la voy a compartir en, en este, no sé, en mi perfil y resulta que nadie se conecta. Pero porque nadie realmente estaba interesado, la persona no sabía qué era lo que iba a esperar como para darse el tiempo de conectarse a una reunión de oportunidad. Sí, entonces, si tú nada más, este, vaya, haces algo, quieres hacer algo en tu casa y nomás le dices, oye, te invito a una reunión, te invito a una reunión en mi casa, pero no le dices como para qué o en qué le puede ayudar a la otra persona, pues la otra persona, no, si tiene otra cosa mejor que hacer, llámese cualquier cosa, pues va a ser otra cosa. Entonces, es, es importante, ¿no?, que hagamos ese acercamiento, que tratemos de identificar de qué manera se puede interesar, ¿no?, y de qué manera se puede interesar para entonces, ahora sí, ya, que es mucho más probable, ¿no?, que la persona acepte asistir después a tu reunión de oportunidad, ¿no? Y ahí, y lo que nos sugiere la empresa es que, que puede que utilices herramientas, ¿no? Nosotros tenemos un videítos cortos, ¿no?, para que tú puedas estar compartiendo, incluso, ¿no?, para explicar lo que es la reunión de oportunidad, puedes usar también una herramienta, al inicio puedes compartir este tipo de video que te voy a poner ahorita, ¿no?, para que vaya, la gente vaya conociendo, entonces, no es como que todo lo tienes que hacer tú, entre más es simple lo hagamos, mucho mejor, porque de esa manera va a ser mucho más duplicable, y cualquier persona va, va, se va a sentir, no es seguro, ah, pues, pues, me estoy apoyando con herramientas de la empresa, pues, yo también lo puedo, lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos este, este, este videíto que me imagino que lo han visto. Adiós. Gracias. I'm Priscilla, I'm from Apatzingal, Michoacán, México. I started working in Oriflame one year ago, and now I live in St. Petersburg, where she is my beautiful daughter and husband. We met 15 years ago. The reason I joined Oriflame, that I can pay my own college, because I come from a single family. Listo, no lo voy a poner, no lo voy a poner todo para no, no, no perder tiempo en eso, pero, este, esto, esto lo podemos descargar directamente de, de la página, tenemos muchas herramientas por ahí, están también en la aplicación, si estás en el canal de Telegram, tú por ahí también se están compartiendo, y si no, pídemelo directamente, y ahí te los compartimos, ¿no?, para que tú también los puedas utilizar en tus reuniones, ¿no? Y todo va a depender del tipo de reunión que organicemos, como te decía ahorita, a qué es lo que, a qué, a lo que estás invitando, estás invitando a, a que se prueben una, un, un, un nuevo Novage, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo, lo que, lo que tú vas a compartir va a estar orientado al, al Novage, ¿no?, a los faciales, al, al cuidado de la piel, etcétera, o esa salud y bienestar, como lo es con Wellness, o es negocio, de qué, a qué estamos invitando, entonces, eso es a lo que más le, le, lo que tenemos que definir primero, ¿no?, qué quiere mi audiencia, si, si quiere Novage, si quiere color, si quiere fragancia, si quiere esto, nosotros tenemos un portafolio muy amplio, y, y si yo hago una invitación directa, pues, enfocarme en eso, porque eso es lo que le está llamando ahorita la atención a tu, a tu prospecto, ¿no?, no tiene caso que si yo te estoy invitando a, a una sesión de faciales de Novage, pues, te, te esté hablando todo el día del, del negocio, cuando a esa persona claramente no le interesa, o viceversa, ¿no?, te hablo de, del negocio y me quiero clavar mucho, ¿no?, con las cuestiones del producto, entonces, conoce a tu público, haz las preguntas correctas para que la reunión pueda fluir, eh, de acuerdo al interés de la persona, ahora, hay varios tipos de reuniones, tenemos la reunión de uno a uno, ¿no?, cuando simplemente te invito, como nos decía, aquí Eli, ¿no?, yo tengo una, yo me voy a, voy a invitar una, una amiga, si perdemos atención, o sea, y por yo querer ganarme el premio, por yo querer hacer otra cosa, es, enfócate en lo que tu prospecto quiere escuchar, nada más, ¿no?, entonces, las reuniones uno a uno son muy prácticas, ¿no?, y son las primeras que todos los días, todos los días las podemos estar dando, incluso, este, siempre lleva tu material listo, porque no sabes dónde, dónde lo vas a, a necesitar, entonces, cuando invitas una amiga, invitas un cafecito, y no, ahí no te sientas con la presión de estar contando todo muy estructurado, ahorita vamos a ver, a ver mucho más, ¿no?, pero no, no tiene que hacer, ¿no?, y oriflame es esto, y oriflame es lo otro, es más que nada una plática de amigas, compartiéndole los beneficios, cómo te ha ido a ti, el testimonio, etcétera, ahorita vemos un poquito más de eso, tenemos también las reuniones más, más pequeñas, ¿no?, que ya a lo mejor pueden ser de dos a uno, cuando invitas, tal vez está tu líder, está el patrocinador, y está la otra persona, y pues ya entre tres, cuatro, como que la plática fluye mucho mejor, aquí solamente son dos, y después tenemos el, el, la parte masiva, ¿no?, cuando entonces yo ya, ya tengo un equipo, ¿no?, y allá podemos hacer una reunión un poquito más grande en un salón, podemos hacer tal vez un lanzamiento de catálogo, y ahí dar la reunión de oportunidad, o este, no sé, ¿no?, eventualmente hacer una reunión con reconocimientos, y ya tienes, pero de, pero todo empieza, todo se alimenta con las reuniones uno a uno, ahorita vamos a ver el flujo, también hay una lámina más adelante, si yo no estoy teniendo reuniones uno a uno, yo no voy a poder llenar reuniones en un, en un hotel, ¿no?, porque pues no tengo de dónde agarrar, entonces antes de, de querer organizar algo grande, empieza a hacer tus reuniones en casa todos, todos, todos los días, y eventualmente vas a tener cinco, diez personas que cuando tú hagas una reunión en, en un hotel, en un, en un, en algún lugar, entonces, ah, sí, pues todos nos traemos a una, órale, pues ya, ya llenamos el, el, un saloncito pequeño, ¿no?, del hotel, y entonces ya va, entre más vayamos siendo, pues podemos incrementar más, pero todo se alimenta de la reunión uno a uno, o sea, no, no porque estés nada más con un prospecto y digas, ay, tú nada más vino uno, ¿no?, todo, o sea, todo se alimenta de ahí, si yo me brinco ese paso, no voy a poder llenar todo lo demás, ¿ok?, entonces, esa, esa es súper, súper importante, ¿no?, entonces, vamos a hablar un poquito aquí en la, en la reunión de, de, como te decía, en la reunión uno a uno, la podemos hacer tanto de manera presencial, la podemos hacer, eh, por videollamada, por WhatsApp, por Messenger, como tú gustes, y es básicamente para, para compartirle, ¿no?, eh, los beneficios, como te ha ido, otra vez, ¿no?, ver, tratar de identificar cuál es la necesidad de ese prospecto, ¿no?, para poder darle una, una mejor solución, en la reunión de grupos, pues, ya hay, hay una, un poquito más de, 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 de personas, y ya en las, en las grandes, pues, ya pueden ser también de igual manera virtual o presencial, y esas prácticamente, esas típicamente, más bien dicho, son lideradas por, por el, por el líder, ¿no?, de la, de, del equipo, ¿no?, ya hay un grupo de, de personas más especializadas, cuales están compartiendo la oportunidad, cada quien tiene una responsabilidad, etcétera, ¿no?, pero todo empieza de, de la uno a uno, ¿no?, y ya de ahí, pues, ya nos pasamos a, a eventos mucho más grandes, como eventos a los que van a ir a, a, ahorita en la Ciudad de México, por ejemplo, pues, ahí también es importante, ¿no?, de, 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 de los poquitos que vamos sumando, primero hacemos reuniones en casa, luego en un saloncito, pues, ya después nos podemos organizar, y un grupo más comprometido, pues, es el que se va a lanzarnos a ir a este tipo de eventos, entonces, utilicemos las herramientas, podemos utilizar Skype, como te decía, Zoom, el, el rotafolio que, que tenemos ya en la página, o si tú quieres hacer tu propio rotafolio, etcétera, ¿no?, y pues, siempre estar motivando al equipo a que traiga a sus invitados y a conectarse. Ahora, ¿cuáles son esos factores, eh, determinantes? Este, dice, para descargar la reunión, si está de, la reunión de oportunidad, el, el caballete está en la página, por ahí anda, en, de hecho, en las presentaciones, creo que dice por ahí, si no, te la paso, Tere, no, no hay problema, está, ahí la, ahí la tenemos, ahí la puedes descargar, si no, te la, te la paso más al ratito. Ok, pasemos a, a cuáles son los factores determinantes para que un prospecto, eh, pueda decidirse, ¿sí? A veces queremos aprendernos todo, todo, lo, lo, lo teoría, la teoría, ¿no?, de, hijo, eso, cuántas patentes tiene Oriflame, cuántos ingredientes, en cuántos países está, y no me vaya a equivocar, y lo hacemos así como que tan tensionado, ¿no?, de, de que, de que no la quiero regar y lo quiero hacer bien, que, pues, la gente se da cuenta que estamos haciéndolo, así muy, de una manera muy estática, y eso no, no conecta, ¿no? Entonces, el primer factor importante es que la persona que va a, a dar la reunión de oportunidad, pues, esté preparada. Si tú vas a dar una reunión de oportunidad, prepárate, no hay cómo practicar una y mil veces todo, o sea, todos los días, yo te recomiendo que estés practicando la reunión de oportunidad, ponte enfrente de un espejo, grábate un video, grábate el audio, porque esa es la única manera en la que te vas a escuchar, y vas a ver qué es lo que estás diciendo, cuáles son las palabras que estás repitiendo, si realmente lo que dices tiene coherencia, es practica, 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 no, no, así cuando tú ya estés ahora sí en vivo con la persona, pues, tú sabes que eso ya lo diste muchas veces, y te vas a sentir mucho más seguro, si cuando tú te preparas, te sientes con una postura mucho mayor cuando estás frente al prospecto, tienes mucho miedo cuando no lo has practicado, entonces, mi recomendación es que todos los días encuentres 20, 30 minutos para practicar, leer, 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 o sea, estar, 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 vaya, repitiendo a base de repetición, te vas a sentir mucho más a gusto, así que esa es mi recomendación. Ahora, el segundo factor importante, pues, es obviamente la, la, la persona, cuáles las objeciones más comunes que tiene tu prospecto cuando estás sentado del otro lado, ¿no? Alguien se acuerda de, de, de su primera reunión de, de oportunidad, fue un proceso, este, eh, traumante, o como, como les fue, yo la verdad no entendía absolutamente nada, a mí me invitó mi hermana, yo no entendí nada absolutamente de lo que me dijo, lo único que pesqué era que podía comprar con 30% de descuento y, y listo, ¿no? Dije yo, bueno, ok, eso, eso es lo que voy a hacer, pero la otra persona hay que, hay que, hay que tener empatía, ¿no? A lo mejor para nosotros ya lo contamos de una, de una manera muy natural, pero la otra persona está pensando, hijo Jesús, ¿será, será verdad? Primeramente, o sea, ¿es cierto todo lo que me está diciendo? ¿Será cierto que, que no me van a obligar a hacer un pedido mínimo? ¿Será cierto, este, que es buen, un buen producto? ¿Será que yo lo puedo hacer? Yo, yo, la verdad, no me creía capaz de hacer esto porque, pues, había trabajado para, vaya, de manera tradicional muchos años y que hacer esto, ¿no? En mi casa, de andar con un catálogo y el producto, o sea, la verdad que yo no, yo no me creía capaz, entonces, yo tengo que hacerle sentir a esa persona y ir respondiendo a través de mi reunión de oportunidad, pues, todo, todo eso, ¿no? De cómo se siente la persona. Si tú ya sabes que estás hablando con una amiga que tiene bebés y que tiene poco tiempo, pues, tú le vas a decir que, que, que no requiere mucho tiempo, que lo puedes combinar perfecto con, haciéndolo con, con su familia, con sus hijos, cuando los bebés se duermen, o sea, vas a empezar a decir cosas que, que, que te ayuden, ¿no? A que esa persona se, se baje las defensas y diga, ay, no, o sea, mira cómo ando ahorita como la loca con mis hijos y tú todavía me quieres dar una responsabilidad más, ¿no? Sino ir matando poco a poco las, las, este, las objeciones de que no tengo dinero, ay, yo también pensaba que, que tenía que invertir, pero me di cuenta de que no era así, porque la empresa no me obliga, la membresía es muy económica, eh, uno nada más se compra lo que, lo que necesita comprar, etcétera, ¿no? Es decir, ir, ir, ir matando todas esas objeciones porque tu prospecto va a tener definitivamente muchas dudas, ¿no? Este, y es, y es normal, sí, es prácticamente un, un, un proceso normal, este, si la persona tiene dudas, quiere decir que, que está interesada, cuando nada más te dice, ah, sí, y adiós, o sea, muy probablemente ya no te vuelve a hablar, ¿no? O sea, si no tuvo dudas, probablemente no entendió nada y no, y no le interesó y no te va a volver a hablar. Entonces, las, las objeciones son una, un, una parte natural, entonces, hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? A la hora de estar presentando es, ¿cómo puedo yo hacerle sentir seguro, confiado al prospecto de que sí puede y que yo voy a ser esa persona que le voy a estar ayudando? Eso es lo único que el prospecto quiere saber, ¿realmente me vas a ayudar a lograrlo todo lo que estás diciendo? Porque yo no sé nada, si tú eres capaz de transmitirle eso, adelante, o sea, el, el prospecto es, es tuyo, ¿no? Ahora, el tercer factor importante es la parte del testimonio, ¿sí? La parte de, de la historia que estamos contando, asegurarte de que sea, pues, obviamente tu testimonio personal, que sea claro, que sea corto, y que esté respondiendo esas dudas que, que a lo, como te digo, ¿no? A lo largo de, de la plática, tú le puedes ir resolviendo que son productos que, que yo, yo ya todos ya utilizamos en casa, que no te tienes que llenar de stock, que, que simplemente mueves el gasto de, 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 no sé, de la tienda comercial tradicional, la que tú asistes a la aplicación de Oriflame, o sea, ir matando todo, a través de tu historia, ¿verdad? Vas, vas, este, vas, vas contando todo eso, ¿no? Y el testimonio, ¿no? Es una parte vital, ¿no? De la reunión de oportunidad, porque nosotros, eh, como seres humanos, al final del día, creamos, creamos, eh, una conexión a través de emociones, ¿no? Veíamos, eh, el primer día, ¿no? La importancia de, de contar historias del, del storytelling y cómo nos atrapan, ¿no? Eh, cuando alguien dice, eh, te voy a contar una historia, te va a contar el, el chismecito time, o sea, ahí estamos, ¿verdad? Queremos ver qué, qué es lo que, qué es lo que va a pasar, y así, ¿no? Así, así tú también puedes enganchar a las demás personas. Los datos, definitivamente, que el, el, vaya, los porcentajes, eh, el número de, de ingredientes, y el, eh, el número de patentes, y, eh, vaya, lo, lo general, eso no se nos queda, ¿no? Yo creo que, no sé si a ustedes se les quedó en la primera reunión de oportunidad, pero a mí eso, nada que ver, ¿no? Entonces, es, es más que nada crear esa conexión, ¿no? Aquí, esta frase a mí me encanta, ¿no? Porque, de, de every word, porque dice, la persona con la que, con con el marcador en la mano, es la que hace el dinero, así que, anímate a dar la reunión de oportunidad, anímate a pararte enfrente, porque la persona que está sentada atrás, y que está platicando con otro, esa no es la persona que va a ser, que, que se va a estar ganando el próximo bono de, en dólares, no es la próxima persona que va a estar viajando, la persona que se pone enfrente, y que la que es la que está presentando, y compartiendo su historia, y su testimonio, esa es la próxima persona que vamos a estar viendo con su bono de, de mil, dos mil dólares, ¿sí? Entonces, no nos escudemos, sabemos que es un pro del pararnos enfrente, pues es, es aterrador, ¿no? O para, para hablarle a la cámara, sencillamente, también es aterrador, pero vaya, entre más, entre más rápido te animes a hacerlo, más rápido va a llegar tu crecimiento, ¿sale? Entonces, ¿qué elementos debe llevar la historia? Primeramente, debe ser algo corto, si no vayamos a hacer una telenovela o un drama al respecto, entre uno y dos minutos, yo creo que es algo, algo, este, que está bien, ¿verdad? Va a haber momentos en los cuales puedes contar una historia más larga, claro que sí, pero todo depende del foro, en una reunión de oportunidad no es el foro, cuando te inviten específicamente a contar tu testimonio, entonces, ahí sí te puedes explayar diez, quince minutos, media hora, y le metes más elementos todavía a tu testimonio, pero ¿para qué? O sea, para este tipo de, de propósito, con uno, de uno a dos minutos, dos minutos y medio, te diría que es más que suficiente y solamente vamos a resaltar lo más importante, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son esos, esos, esos elementos, ¿no? Este, déjame lo pongo acá, ahí es que ya estaba, ahorita vemos los elementos, aquí está, es, ¿qué es lo que hacíamos nosotros antes de Ori Flame? ¿Cuáles son esos antecedentes? ¿Qué era lo que yo hacía antes de Ori Flame? Antes de, de empezar, ¿qué era lo que no te gustaba de, de ese antes? No sé por qué, ¿por qué te decidiste a entrar a este emprendimiento? ¿Por qué te uniste a Ori Flame? ¿No? Como, cómo fue que Ori Flame te, te rescató y cómo este Ori Flame está transformando tu vida. Con esas cuatro cosas, con esos cuatro elementos, tú puedes contar tu historia, ¿no? Que esa es la, la tarea del día de hoy, el poder elaborar nuestro testimonio. Por ejemplo, yo te, te cuento el mío rápidamente, pero oye, oye, pues me presento, mi nombre es Fabiola Pulgarín, anteriormente de, de haber, de iniciar en Ori Flame, yo trabajé por más de diez años para diferentes empresas, lo que me encantaba mi trabajo, lo que dejó de ser atractivo para mí fue que le tenía que dejar mucho tiempo, nos movimos de ciudad, y mis niñas estaban, estaban chiquitas, yo necesitaba que poder quedarme con ellas, pero al mismo tiempo, pues seguir generando un ingreso, ¿no? Tenía la necesidad de, de poder seguir aportando a la, a la economía del hogar, y fue cuando mi hermana me presenta la oportunidad de Ori Flame, la verdad no, no entendía mucho, simplemente sabía que era un producto bueno, me decidí a, a probarlo, y a partir de ahí, me di cuenta de la calidad de su producto, empecé a compartirlo con amigas, y pues al día de hoy, ¿no? He podido cumplir el sueño que tenía de, de poder ser mamá presente, y además de poder ayudar a muchas más personas, las cuales, este, espero que muy pronto tú seas una de ellas, ¿no? No sé, yo me tardé un minuto, ¿no? Pero si me dices que te, que te explique mucho más, pues te puedo contar en otro, en otro foro, te puedo contar mucho más elementos. Entonces, asegúrate, ¿no? De que, de que tu testimonio incluya esto, porque la, si, si ya en el, si en el foro hay una mamá que está en la misma situación que yo, que tiene niños, y ve que yo pude lograrlo, que, que yo pude, este, generar ingresos desde casa sin descuidar a mis niñas, inmediatamente se va a sentir identificada, ¿sí? Inmediatamente va a decir, ah, ¿sabes qué? Yo quiero, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque ese es mi problema, no importa qué es lo que tengo que hacer, dime que, o sea, yo, yo quiero ese resultado, ¿sí? Alguien tiene algún otro, otro, otro testimonio aquí, este puede ser un testimonio de, lo podemos orientar a testimonio de, de salud, por ejemplo, ¿no? Hay personas que llegan aquí por, con un problema de, de diabetes, de querer bajar de peso, de hipotiroidismo, soy una persona que había intentado todas las dietas, y nada me funcionaba, este, la verdad es que cada vez que lo intentaba, me subía el doble de peso, hasta que me presentaron la línea de wellness, ¿no? Y, y, y a las pocas semanas pude ver un cambio, mi, mi ansiedad empezó a disminuir, mi ansiedad por la comida, empecé a, a bajar de peso, charalá, y ahorita, pues, he logrado bajar treinta kilos, de verdad, entonces, ¿cómo, cómo estamos presentando nuestra historia? Así más o menos se entiende, chicos, aquí, esta parte, díganme acá, para poder ver, este, ok, sí, no tanto, gracias, Betty, no, no tanto, este, la cuestión de, de, vaya, lo, lo, que, que es Oriflame en sí, o sea, tú incluso, después de esto, puedes decir, ok, ahorita vamos a ver, ok, entonces, vamos a ver, te voy a, a, a poner un videíto, ¿no? De diez minutos, el cual nos explica qué es Oriflame, este, y cómo se gana, y listo, pero lo que tú sí tienes que contar, es tu historia, o sea, lo, lo demás de explicar de Oriflame, incluso puedes poner ahí el, si traes ahí tu iPad, o si tienes la tele, o lo que sea, eso no cambia, o sea, el, el que te lo presenta, está, está listo, y ya al final, pues, ya nada más terminas tú, ¿no? Y mira, tenemos nuestro programa de bienvenidas, sacas tus productos, etcétera, pero algo, algo muy, también muy, muy natural, esta es la parte clave, esta, esta va, viene a ser la parte clave de, de, de la reunión, ¿no? Ahora es importante que, que, que también nos consideremos en, en la parte que la, la, en el, en el factor número uno, ¿no? De la, de la persona, me ha tocado ver líderes, por ejemplo, que están muy preparados, ¿no? Que están muy preparados, imagínate que tú, que te invitan a, a una reunión en, en, en un hotel latino, en, en el escenario uno, tenemos a, a un líder súper preparado, que sabe dar la reunión de oportunidad muy bien, pero tú llegas a ese salón, estás, estás sola, literalmente sola o solo, eh, la persona está enfrente, eh, tú te sientas, simplemente la persona presenta la oportunidad, al término, dice gracias, y se retira por la puerta de atrás, casi creo, y se va. Ok, este, escuchaste la misma información de Oriflame, perfecto, pero en el, en el escenario B, la persona que, esta, 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 esta persona que va a la reunión de oportunidad, está en la entrada, te recibe, este, te pregunta, eh, quién te invitó, qué vienes, qué es lo que te interesó, se ponen a platicar, tienen algún punto de común, comparten, se ríen, etcétera, después la persona presenta la misma reunión de oportunidad, lo mismo, lo mismito que la persona número uno presentó, no, y al final se queda, responde dudas, etcétera, en qué, en qué escenario tú te vas a sentir mucho más a gusto, en qué escenario te sentirías mucho más a gusto, como para decir, sí me, sí me, este, sí me quedo, no, sí me quedo, ya le prometieron una plática, excelente, Cintia, qué padre, en cuál, en qué escenario se sentirían mucho más a gusto, o sea, a ver, en el escenario número dos, dice Marlene, muy bien, yo también, es muy incómodo, ¿no?, llegar a un lugar y que la persona esté así como que, vaya, nadie te atendió, nadie platicó contigo, o sea, no te, no te hicieron sentir que vieras bienvenida, etcétera, el segundo, ¿no? Entonces, eso, eso también, eso, eso es gratis, chicos, eso no, no, no lo enseña absolutamente nadie, eso es de ti, no sé, es la persona, quién eres, cómo, cómo atiendes a la persona, tenés, tenés detalle, acércate, platica, pregunta, que está aquí, o sea, porque eso es lo que va, la gente se va a ir con eso, yo no, cuando yo llego a mi casa, yo no me acuerdo, me acuerdo de lo, de los datos que me dijiste, yo no me acuerdo si la empresa tiene 50 años, 60 años, si es de Suiza, si es de Suecia, si es de Alemania, si es de, no me acuerdo absolutamente de nada, pero digo, qué agradable persona la que presentó, claro que quiero volver a ir, y claro que puedo invitar, y claro que puedo llevar a mis amigas, ¿cierto? Entonces, es más que nada, es el, el, el cómo, ¿no? O sea, el, el, quién, el, quién está presentando, qué, qué tipo de persona es, o sea, los dos podemos tener la misma información, los dos podemos presentar de una manera magistral, si tú quieres, no, pero cómo hace sentir a la otra persona, eso es con lo que se van a ir. Entonces, enfócate en eso. Marisol dice que se acuerda de lo que sintió, este, excelente, ¿no? O sea, no, no hay nada, nada peor que una reunión de oportunidad incómoda, sí, no, así como que, así toda cuadrada y toda, y toda secreta, por eso te digo, relájate, o sea, el reunión de oportunidad, no, no le tengas miedo, es como la llamada que nos comentaba él, y o sea, lo hice de una manera súper natural, y me, y me, y me fue muy bien, tuve una muy buena respuesta, porque simplemente fuiste tú, ¿no? O sea, estás compartiendo lo que te nace a ti desde el corazón, desde quién eres, y, y listo, ¿no? Así que esa va a ser, va a ser la, la tareita, ¿no? Este, empezar a, a trabajar en, en nuestro testimonio, practícalo, 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 escríbelo, otra vez, no hay nada como practicarlo, 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 para que te sientas más seguro al momento de compartirlo, tenemos también en la página, recuerden que tenemos más herramientas, una de ellas está la, la, el entrenamiento de, de, de la habilidad, ¿no? Para compartir testimonios, ahí lo podemos ver todo esto mucho más detallado, ¿no? Ahora, como les decía al principio, tenemos la guía ya de oportunidad, ahí en la página, no sé por si alguien nos pueda poner ahí por ahí la ruta, es, creo que es entrenamiento, herramientas y reunión, algo así, algo así, pero ahí la encontramos en la página para que tú puedas descargar el, el, el PDF, y ya está diseñado, o sea, ahí te tiene, te da, te da el slide para que tú te puedas contar tu historia, habla, habla de la parte de los sueños, habla de la parte de la historia de Oriflame, que nos distingue del resto de la marca, y luego ya empezamos con la oferta, ¿qué, qué ofrecemos, no? Vernos, sentirnos bien, ganar dinero, pasarla bien, y, y que te vamos a acompañar en el camino, listo, o sea, esa, esa es la, la estructura, y pues cuando utilizas ese tipo de herramientas, pues no te pierdes, ¿verdad? Porque pues ahí tienes la guía, ya sabes qué sigue, qué sigue de qué, si te quieres salir del monte, pues ya te regresas, ¿no? Al, al momento que estás siguiendo los, los slides, y es muy duplicable, a veces creemos que, hijo de su, a, a, tengo que tener, no sé, cierta herramienta, tengo que tener un cañón, tengo que tener esto para poder proyectar, no, o sea, lo más simple, eso siempre va a ser lo más duplicable, de hecho, podemos, si te fijas en la, en la revista Business & Beauty, por ahí está la versión impresa, también la puedes mandar pedir de, 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 de Ovech, y de, y de, y la del negocio, ¿no? Entonces ahí tenemos ya muchos materiales súper económicos, creo que 59 o 69 pesos, algo así, entonces por ahí la puedes también estar pidiendo, y ahí con tú, con el código que viene en la Business & Beauty, ¿no? Entonces usemos la guía, ¿no? Porque entre, otra vez, ¿no? Entre más simple, más duplicable, tenemos, como te decía ahorita, la Ro-Welner, la Ro-Noves, la Ro, la Ro de negocio. Ahora, al final, pues obviamente que viene ahora sí lo, lo más importante, ¿no? El llamado a la acción, o sea, la parte del cierre, a veces solemos decir, bueno, este, pues ahí me avisas, o ¿qué te pareció? Y ya cuando yo hago ese tipo de preguntas, la gente se queda pensando, pues, ¿qué me pareció? No, pues, no sé, déjame, déjame, déjame platicarlo con mi esposo, ¿no? Y ya no volvemos a ver a esa persona, siempre llevemos a la persona a que, al cierre, ¿no? Tratar de responder todas sus objeciones en el momento, ¿quién está listo para ganar dinero? O sea, ¿quién está listo para verse bien desde hoy? ¿Quién está listo para perder, no sé, este, sus primeros cinco kilos en esta semana, ¿no? Dependiendo de, de, del tipo de reunión al cual lo estés invitando, pero siempre, siempre trata de llevarlos a lo que es el cierre, ¿no? Entonces, descarga tu material para que ahí la, la vayas practicando, y ahora sí, pues, nos vamos a las personas que, que te digan, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero estar en, en, en la empresa, o lo que tomen la decisión, hay una parte donde, de que se llama el inicio perfecto. La mayoría de las personas que, que asisten a la reunión, en, en la cuestión de, de negocio, podemos llevarlas a esta parte, si una persona solamente quiere consumir, o sea, a lo mejor no, no tiene que hacer todos estos pasos, pero vaya, haces, haces de aquí, del inicio perfecto, los que apliquen para lo, para, para tu reunión, ya sea de producto o de negocio, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿no? Es que las personas entiendan que, que, que para poder promover un producto, necesito utilizar el producto. A veces dicen, no, yo nada más lo voy a vender, no, yo nada más voy a recomendar. Imposible que no podamos hacerlo de una manera genuina, si yo no estoy utilizando productos, si yo no me entra, Oriflame nos entra por la piel, ¿no? Para poder hacer una buena recomendación, necesito probarlo. Entonces, lo ideal sería ayudarles a que puedan elegir, ya sea un sistema de, de, de wellness, o un sistema de novecho, dependiendo los productos por los cuales se esté utilizando, si son fragancias, si quiere, se inclina más por color, bueno, ayudarles a identificar cuáles son esos productos, y que, y que ahí mismo pueda hacer la, ver el, el, la diferencia, ¿no? Mira, si lo vemos a precio público, eh, te saldría en tanto, pero como tú vas a obtener tu membresía, ya pues nosotros vamos a, a tener el treinta por ciento de descuento, y te va a salir en tanto. Entonces, ya ahí la gente como que empieza a asociar el ahorro, los, les, les animamos a que empiecen a identificar sus productos en el catálogo, ¿no? Si es que apenas lo van a estar viendo, le explicamos la parte de lo que son los puntos, para que vean los beneficios que van a, a tener, este, si juntan los setenta y cinco puntos, que es su programa de bienvenida, este, si puedes tener un incentivo monetario adicional, si empiezas a recomendar, etcétera, bueno, y ahí les, les damos una, una explicación breve, y si la persona aplica, ¿no? Para la cuestión de que, oye, si le interesó el incentivo monetario, oye, ¿crees que puedas invitar a cinco amigas para que escuchen esto mismo que te platiqué, y así tú puedas empezar a generar un ingreso? ¿Sí? O dice que sí, excelente, mira, vamos a una lista, y de ahí vamos a elegir, ¿no? Las, las primeras cinco personas a las cuales puedas empezar a, a invitar en los próximos dos días, a las que más confianza le tengas, a las que más veas, a las que sean más emprendedoras, a las que tengan una actitud positiva, a las que sean más movidas, o sea, queremos a las que sabemos que, que tenemos altas posibilidades de que nos digan que sí, ¿no? O sea, con esas primeras vamos a empezar, a las demás les podemos nada más mostrar el catálogo, decirle, oye, amiguita, ¿qué crees? Me acabo de venir a Oriflame, te mando el catálogo digital, si te gusta algo, avísame, pero empezamos por estas primeras cinco, y entonces, pues ya ahora sí podemos agendar una, una llamada, ¿no? O digo, una reunión de oportunidad con, vaya, con, con tu amiga, ¿no? Con lo que hayan dicho, se pueden ver en la misma casa, se pueden ver en un lugar, etcétera, ¿no? Y así es como se va creciendo, ¿no? Si tú haces este, este proceso, digamos que una persona se interesó y dice, yo sí quiero, yo invito a mis primeras cinco, y en esa próxima reunión, esa otra dice, oye, yo sí quiero, una de ellas, repite lo mismo, dice, oye, ¿sabes qué? A mí sí me interesó, yo sí quiero, y así es como se, se te va llenando tu agenda de reuniones de una a otra, a otra, a otra, y es como, vaya, la metodología, ¿no? Que se utiliza para, para crecer más rápido con estas pequeñas reuniones de oportunidad de casa en casa, a veces es complicado que la gente asista a un lugar, o que vaya, o que se conecte, pero cuando lo hacemos así un poquito más, más relajado, más divertido, pues tenemos más, más posibilidades, ¿no? De que, de que la gente quiera, ¿no? Y te digo, pues todo va a depender de si es de negocios, es de wellness, ya dependiendo cómo la vayas tú a organizar, entonces, este sería el proceso de, del inicio perfecto para que la persona pueda empezar ganando de una, de una manera rápida, ahí definimos el lugar, y la intención de una reunión es siempre sacar una reunión, o sea, una próxima reunión, una próxima reunión, tener otra agenda, de tener otra agenda, que no se nos vaya, este, sin que se agende la reunión. Obviamente aquí, ahora sí entra la parte del seguimiento, ¿no? De, es muy importante cuando ya la persona se va a su casa, se ve emocionada, muchos de ellos llegan y ya está ya el marido, ay, ya volviste a caer en esto, y ya llegan muy emocionados, y como un globito los desinflan, y a veces esa persona ya ni siquiera se vuelve a aparecer, ya no te volvió a contestar la llamada, y dices, bueno, pues, ¿qué pasó, no? Si yo, si así, si se fue muy emocionada la reunión de oportunidad, es por eso que no podemos dejar a la persona sola, ¿no? Si la, si la persona se va de ahí, lo importante es que ya tengas otra reunión, y, y si esta persona es de, de las que quiere generar ingresos, dile, ok, oye, mira, este, como tú ya te urge empezar a generar tus primeras, tus primeras comisiones en el banco, eh, me tengo que darte una capacitación de media hora, cuarenta minutos, ¿cuándo puedes? El viernes en la mañana, o el sábado en la tarde, ¿no? O cualquier día que ustedes digan, y entonces ya yo, porque ahí te voy a explicar cómo es que Oriflame te va a empezar a pagar, entonces ya se reúnen, y ya le podemos dar, eh, una, un breve curso dos, explicarle la, la, ahora sí que la tabla de incentivos, le explicamos la reunión de oportunidad, o le explicamos, este, la escala del éxito, los bonos, lo que sea, ¿no? Pero es una, una reunión tras otra, o sea, ya dejar la reunión ahí, en, en el momento, ¿no? Porque si se te va, y, y no hay un compromiso, pues, otra vez, ¿no? Muy probablemente la persona ya no nos vuelve a contestar el teléfono, ya se va, pero es, es tenerla una tras otra, ¿no? Una, una tras otra, y para que no llegue la semana tres, y tú, eh, queriendo, ya va a hacer su pedido, ¿no? Pretendiendo que ya la persona ya va a hacer su pedido, y resulta que ya te tiene bloqueada en el celular, ¿no? Ya no, ya no nos contesta, entonces, siempre, 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 trata de tener tu próxima reunión ya agendada, ¿no? Y para más detalles, pues, también tenemos el entrenamiento de, de cómo realizar una reunión de oportunidad efectiva, ahí en la página, para que puedan revisar el material, y ya todo esto que te dije, pues, ya lo vemos un poquito más, más detallado, ¿no? Ahora tengo mi nuevo socio, ¿qué hago? Ay, Dios mío, ¿ahora qué, ahora qué hago con él, no? Tenemos también lo que es la guía del patrocinio exitoso, ¿sí? Eh, no sé si ustedes se han, se han dado cuenta, ¿no? Cuando entran a la, a la oficina digital que tenemos los, eh, los pasos para el éxito, son pasos muy, muy, muy cortos, muy, muy sencillos de videos, de videos cortitos, los cuales te, te dan la, la, ahora sí que la bienvenida a Oriflame, eh, te ayudan a, a, te ponen a pensar, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres lograr? Eh, te invita a que te unas a las, a las redes de Oriflame, a lo que descargues el Telegram, eh, te cuente, te da también la misma estructura de cómo contar el, tu historia, tu testimonio, que descargues las apps, a que hagas tu test de rutina, en fin, te da una, ahora sí que unos pasitos, ¿no? Eh, este, hay, hay marcados muy cortos, ¿no? No te tardas más de una hora haciéndolo, y todos tenemos acceso a eso, entonces, motivemos, ¿no? A, a que nuestros socios revisen la página, a que le den clic a estos videos, que se vayan involucrando, que sean parte de la comunidad, y eventualmente, pues, se van a ir llenando de, de, de más información, o te dar tips de cómo realizar tu unboxing, cómo contar tu primera historia de producto, etcétera. No sé si ustedes ya, eh, han, han visto esta parte, pero la verdad que es, que es muy útil, ¿no? También está, está muy, muy padre, y para que, para que tu socio se vaya familiarizando, ¿no? Entonces, lo más importante es, es ir acompañando a este, a este nuevo socio en su viaje. No, sabemos que emprender es una decisión personal. Yo, por más que quiera ayudarte, si tú no quieres poner acelerador, o si no quieres tomar el volante del auto, pues difícilmente vamos a llegar a algún lado. Tú lo tienes que, que hacer, pero obviamente que nuestro acompañamiento, y más en los primeros cuatro catálogos, es súper importante, ¿no? Para poder formar líderes independientes, ¿no? La única manera en la que nosotros vamos a tener libertad financiera, es enseñamos a nuestros socios a que también hagan sus cosas, ¿no? O sea, ¿por qué te conviene hacer Oriflame? Si todo el tiempo depende, tu negocio depende de ti, depende de que tú hagas la reunión, depende de que tú le salgas el pedido, y que tú les transmites el crédito, pues en realidad nunca vas a hacer, vas a tener esa libertad financiera, porque el día que tú te vayas de vacaciones, el día que no estás, el día que te enfermas, pues resulta que nadie quiere hacer nada, y nadie sabe hacer nada, pero porque yo no puse una expectativa desde el principio, o sea, yo no te dije que este negocio es de que tú también tienes que hacer, que tú también tienes que aprender, y cometemos el error de, de quererlo chiquear, ¿no? El, de un inicio para que no se mortifique, para que no me vaya a decir que no, yo te ayudo, yo te hago todo, y bueno, pues al final del día, la persona termina no haciendo, molestándose, porque ya llega un punto en el que tú no vas a poderle hacer todo a todo, ¿no? Entonces, este librito que nos llega al inicio de la bienvenida a Oriflame, que es la guía de los nuevos socios, es muy, muy valioso, ¿no? Que ahí vienen los pasos para que tu socio vaya, vaya creciendo durante el camino, en su primer catálogo, pues empieza a elegir los productos, a consumir el producto, y a consumir el producto, en el segundo ya aprende un poquito más acerca de los mismos, ya en el tercero como que ya le va entendiendo un poquito más, empezamos a planear, a construir su siguiente nivel, empezamos a involucrarlo en más capacitaciones, a que vaya a las reuniones de oportunidad, a que ahora sí planear, etcétera, pero todo, todo, todo es un proceso, ¿no? De entrada nos vamos a enfocar en que empiece a probar el producto, en que lo conozca, en que sepa un poquito más, que empiece a compartir, y poco a poco ahí nos vamos, ¿no? Y básicamente todo este acompañamiento que tú estés ahí pegado con esta persona, pues al final del día lo que hace es crear lazos de confianza, o sea, decir, ah, sí, claro, o sea, Ana me va a ayudar, Ana ha estado aquí todo este tiempo, pero no, no haciendo, ¿sí? Pero sí acompañando, que sepa que tú estés ahí, cuando te pida algo, dile, ah, sí, mira, esto lo puedes encontrar en tal parte, ¿no? Ah, sí, claro que sí, ¿qué es el contrato? Ah, mira, lo puedes descargar de esta parte. Ah, oye, esto, ah, mira, claro que sí, esto sí, o sea, es acompañamiento, no es decirle, ya te dije, y tú lo vas a hacer, o sea, tampoco, ¿verdad? Sabemos que todos aprendemos a un diferente, a un diferente ritmo, yo me tardé seis meses en entender que era un punto totalmente normal, no, no te desesperes, no, pero es, es, pero es paso a paso, ¿no? Acompáñales en el camino y eventualmente, si es una persona, pues, seria, comprometida, pues, va, esa persona va a ir haciendo más, ¿no? Entonces, estemos ahí, ¿no? Estemos, seamos líderes presentes, seamos líderes que acompañamos y sobre todo líderes que escuchamos, ¿no? De ese, ese es importante, ¿no? A lo mejor la persona te está diciendo que solamente por el momento quiere producto, que quiere probar la marca, que ahorita no tiene tiempo, etcétera, y nosotros lo estamos simplemente presionando porque queremos ganarnos el viaje, porque queremos crecer más rápido, y no, y no va por ahí, ¿no? Tú escuchas su necesidad y si tú eres capaz de darle su tiempo, su momento, esa persona va a regresar a ti cuando esté lista, ¿no? Mi tarea es estar ahí, mi tarea es guiarte, mi tarea, mi tarea es acompañarte, pero la decisión de seguir o no seguir, de avanzar o de no avanzar, esa es una decisión personal, ¿no? Pero te aseguro que cuando esa persona esté lista, va a regresar a ti para ir, para ir por más, ¿no? Para que ahora por ahí, si caminas, este, camino contigo, si corro, corro contigo, pero si te sientas, pues bueno, pues ahí, ahí ya no podemos nosotros hacer mucho, ¿no? El chiste es estar simplemente presente, ¿no? Entonces, la base de, de, de todo liderazgo, ¿no? No, no, no depende de una posición, a veces creemos que esto es solamente responsabilidad del líder veintiún por ciento, ay, no, pues que lo haga mi líder porque ella es al final del día la que cobra, ay, no, que lo haga la manager porque ella al final del día es la que cobra, no, el liderazgo es una manera de ser, o sea, es el atender, tú puedes ser una socia cero por ciento y estar realizando este tipo de actividades, ¿no? De cuidar a tu socio, de, de, de acompañarlo, de que juntos vayan creciendo, ya vamos a conectarnos, de tener una buena actitud, eso es liderazgo, si el liderazgo no te lo da un doce por ciento, el liderazgo no te lo da un veintiún por ciento ni nada, o sea, es realmente querer ayudar a la otra persona que le vaya bien, entonces asegúrate de ser ejemplo, de, y de, de siempre tomar acción, y eventualmente esas personas que te vean, esas personas con tu mismo vibra, ¿no? También se van, van a empezar a llegar a ti, eso te lo puedo asegurar, pero todo empieza por ti, no esperes a tener un título para querer dar una reunión de oportunidad, no, o sea, estamos, estamos, estamos al revés, no, primero yo hago, primero soy, y después voy a tener, ¿sale? Entonces, así, entre más rápido nos animemos a, a, a empezar, pues, obviamente que más rápido nuestro negocio va a crecer, ¿no? Invítalos también a que se integren a tu cortín, a esas personitas que van recién iniciando a, a, en tu, en tu equipo, también le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un grupito aparte, somos las personas que estamos trabajando para lograr el siguiente nivel, ¿te interesa? Sí, sí, órale, pues ya, entonces ya lo podemos involucrar en este tipo de capacitaciones, ¿no? Ustedes son, son pocos los elegidos, ¿no? Los que están aquí queriendo aprender, muchos van a ser consumidores, muchos van a ser vendedores, perfecto, los amamos, pero pocos son los que realmente van a querer aprender e ir un paso más allá, entonces aquí ya los, ya los involucras a esos, pues ya les vamos a dar un seguimiento aparte, ¿no? Entonces tú siempre extiende la invitación y deja que ellos tomen la decisión, ¿sale? Entonces hasta aquí dejamos el pilar de la reunión de oportunidad, son cuatro puntos importantes, es la persona que lo expone, es como, cómo hace sentir a sus invitados, ¿no? Cómo hace sentir a la persona que está enfrente de ti, ¿no? Y qué tanto te estás preparando todos los días, el segundo factor importante es a quién le estás exponiendo y darnos cuenta de que esa persona va a tener muchas dudas, ¿no? Y que yo a través de la historia que voy contando en la reunión de oportunidad tengo que irte mantando esas objeciones, el punto número tres es el testimonio, ¿no? Que es con lo que las demás personas van a conectar, ya sea de negocio, si es que, si eras mamá, si tenías un trabajo muy absorbente, cuéntales, ¿sí? Eso es con, eso es lo que realmente mueve y por último el cierre, ¿no? O sea, llévalos, apóyalos, ¿no? Para que puedan dar ese paso a que empiecen aprobando el producto que más les pueda, pues les acomode mejor, por así decirlo, ¿no? Y llévalos, ¿no? Y te gustaría que tu producto te saliera gratis, te gustaría empezar a cobrar tus comisiones, ¿para qué tan rápido te urge generar ese ingreso de cinco mil, diez mil pesos que me mencionaste? Y ahí poco a poco los vamos llevando, ¿no? Y como que no se nos olvide, seguimiento, acompañamiento, siempre después de una reunión de oportunidad, lo más importante es tener la siguiente reunión de oportunidad agendada, ¿no? Que no se nos vaya, ya sea para tener una reunión de oportunidad con más personas o para una capacitación con esa persona, ya sea de negocio, de producto, etcétera, ¿no? Entonces, estos fueron los puntos claves. Ahorita leemos los comentarios acá del Facebook. Muchas gracias a todos los que se conectaron.